¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace por el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De antología! Y tenemos ante nosotros este glorioso e imponente estadio. Absolutamente perfecto para un partido de semejante... ¡Paco del impacto! La ve volar y les dijo que no. Se mete y la intercepta. Mecaxa tendrá su primer córner. El primero que vemos en todo el partido. ¡Lo intenta! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Respondió rápidamente. Buena reacción del muchacho. Al final no tuvo fortuna. ¡Un buen pase! ¡Y esta podría ser la buena! ¡Está bien ubicado! ¡Sabe! ¡Impondo! ¡Y va para adelante! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Y ahí va una pelota larga! Edgar Méndez. ¡José Madueña! Del prete. ¡Busca su delantero! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Lonca! ¡La movió rápido! ¡Bien el impacto! ¡Estuvieron a nada de anotar! Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Lo cortan justo si superaba el defensor quedaba solo en el área. Ha encontrado el espacio en la banda. Pase cruzado de Bárcenas. Sacado por... Oliveros. El desafío es muy injusto y se indica falta. ¡Pase filtrado! ¡Parece una jugada de peligro! ¡Qué bien la recibe Fierraso Descomunal! Y se apresura a despejar. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. ¡Quiere superar a la defensa! ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Montaña. 0-0 por el momento. Y puede que no dure mucho con este intercambio. Y les concede tiro libre. ¡Atención! Fue directo. Edgar Méndez. Un pase sin ton y son. Muy malo. Y va de vuelta. José Madueña. La controla Intriago. La controla Flores. Prefiere irse a la segura. Y va para adelante. La juega a la derecha. Y juegan hacia adelante. José Madueña. Del prete. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. ¡Qué tiro libre! ¡Qué tiro libre! La envió lejos, pero sin lograr nada. ¡Esto da buena! Corta el centro y ahora es saque de esquina. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Pelota a la derecha. ¡Atención con esta! Mazatlán va a intentarlo de nuevo. Intenta alejarla de la zona de peligro. La mueve a su derecha. ¡Va el centro! ¡Va el centro! Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. ¡Va el centro! ¡Va el centro! Del prete. La controla Intriago. ¡La juega hacia la derecha! ¡Qué bien lo hizo! ¡Está bien colocado! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. ¡Consigue el pase! ¡Cuidado! ¡Aquí está muy buena! ¡Está libre y tiene espacio! ¡Ojo que puede venir el gol! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacer lo mejor la próxima vez. ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Se metió en camisa dos semanas y no hubo otra que marcar infracción! suena el silvatazo. ¡Es momento del mediotiempo! Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido. Lento, gran juego hasta ahora. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Una vez más a jugar. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Mete la pierna y negada la pelota. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Flores. Montaño. La juega hacia el extremo. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Lo intentó solo, pero sin éxito. Busca su delantero. José Madueña saca la pelota de ahí con un gran despeje. Flores. Montaño. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Del frente! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Enorme despeje! ¡Qué entrada tan contundente! ¡Qué entrada tan contundente! ¡Buen despeje! ¡Y va para adelante! Paradela. Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. Paradela. El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada. ¡Qué cabezazo bestial! Bárcenas. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Milagrosamente le llega directo el balón. No. Nomás no lo iba a dejar pasar. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Se anticipa. Gran intercepción. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Necaxa. Pudo haberlo hecho peor tomando en cuenta la sutileza y paciencia que mostraron. El problema es que les leyeron la jugada. ¡Atención con el disparo! No, hombre. ¿Y eso qué fue? Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Se está realizando un cambio. Y bueno, el técnico realiza sus primeros cambios. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! José Madueña le envía larga. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Busca su delantero. ¡Atención que está en zona peligrosa! Bárcenas. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. ¡Qué bien se la robó! Y va para adelante. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Oliveros. Un pase bastante impreciso. Y acá viene el pase largo al espacio. Esto será saque lateral. Pase cruzado desde el frente. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y le mete velocidad. ¡Va a buscar el gol! Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Necaxar. Nos da muestra de lo bueno que es al contraataque. Aunque no logra definir. Sin embargo, vemos que su dinámica es sumamente clara. ¡Y la juega a la derecha! ¡Pase al hueco! ¡Filtrada! Mazatlán. Da la impresión de que están jugando bien a la pelota. Mazatlán también. Tienen buena posesión de la misma. El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca. ¡Qué buena valida! ¡Lo hizo extraordinario! ¿Será que esa fue la buena? Igual. Y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Esta puede ser! ¡Va hacia el extremo izquierdo! La alternativa ahora pasa para ellos. Parece que no estaba de humor para correr riesgos. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Hizo en el silbatazo por una falta. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! Intriago. ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados. De haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo. Sin poderlo capitalizar con una victoria. ¡Buen balón! ¡Triado, Darvä! ¡Buen balón! ¡Buen balón! Gracias.